Bueno, ¿qué pasó anoche, el día de ayer, mejor dicho, en esta situación que se vivió en Hacienda de Otate? Es una comunidad ya muy cercana a la ciudad de León. Iván, ¿cómo estás? Bueno, vamos a contactar en unos minutos más a Iván. Como le decía, lo que supimos el día de anoche fue que agentes ministeriales efectuaron un cateo. No sabíamos si tenían una orden judicial, si era un asunto de facto, si era una persecución, pero fueron recibidos a balazos cuando intentaban allanar esta casa en Hacienda de Otates. Iván Rivera tiene toda la explicación, ya está en la línea telefónica. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnaldo. Bueno, pues muy confusa la información, Iván, desde anoche y creo que hasta el momento no termina de aclararse lo que pasó ayer, ¿no? Exactamente, Arnaldo. Sí, demasiado confusa la información. Voy a darles un poquito el contexto de lo que tenemos. Estamos aquí en la Procuraduría esperando al Procurador Samarripa. Sí, va a hablar. Va a venir a dar la atención a medios el Procurador, entonces estamos aquí a la espera. Te comento un poquito de lo que se vivió ayer, Arnaldo. Cerca de las 11.30 de la noche, vecinos de Parque San Juan Tercera Sección comenzaron a reportar un intercambio de disparos entre presuntos criminales y elementos de la policía ministerial. La ubicación exacta es el Boulevard Fray Ángel, esquina con la calle Almandino, Boulevard Almandino. Oye, Iván, a ver, esto es importante. Fueron vecinos los que reportaron el enfrentamiento, que probablemente no sabían ni siquiera de quiénes se estaban enfrentando, ¿no? ¿Cómo sabes que son ministeriales? Tú solamente sabes que hay una balacera cerca de tu casa, ¿no? Lo que pasa es que por las características de las camionetas, de las dos camionetas que estaban participando en un supuesto cateo, en un operativo, ahí en estas emigraciones, es como la gente identifica. Correcto. Sabían que eran elementos de policía. De la policía ministerial, exactamente. Son camionetas que no tienen los... Y veo que la zona, en las fotografías que obtuviste, pues es una zona poblada, hay muchas casas, hay comercios, entonces tú debe haber sembrado el pánico, ¿no? Sí, fíjate que es una zona donde todas las casas están prácticamente ocupadas. Es una colonia que los vecinos prefieren como de relativa calma, ¿no? Han reportado asaltos y algunas otras cosas, pero nada de mayor relevancia. La información que surgió ahí en el momento, Arnoldo, es que estos elementos de la policía ministerial habrían ido siguiendo a los tripulantes de una camioneta, quienes se internaron en una casa de la calle Jardín Alpino. Cuando trataron de detenerlos, esto hay que señalarlo, la información que tenemos es que es de manera extra... Extraoficial. Se sabe también que no tenían una orden de aprehensión, Arnoldo, ni una orden de cateo, que son los ministeriales... Bueno, el ministerial fallecido y el ministerial lesionado pertenecen a un grupo de homicidios de la Procuraduría, escritos aquí en esta ciudad de León, Guanajuato. Esta información es muy importante porque algunas fuentes nos han señalado que estos agentes ministeriales no portaban como de manera reglamentaria el chaleco antibalas. Ingresan al domicilio sin una orden de cateo, sin una orden de aprehensión. Esto, bueno, pues a todas luces, fuera de los marcos de la ley, ya se establece, ¿no?, para realizar sus detenciones. ¿Se entendería si van en persecución, Iván? ¿Si van en persecución podrían entrar al domicilio o tendrían de todas maneras que esperar? Lo que me ha llegado hasta el momento es que estos agentes ministeriales... Te dejo, Arnoldo, y ahí llegó el Procurador de Justicia. Correcto. Te enlazamos en cuanto termine la conferencia de prensa, ¿de acuerdo? Claro que sí, claro que sí. Bueno, el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, tuvo que venir a León. No le gusta mucho dar entrevistas, dar declaraciones, pero hay muchas, muchas interrogantes. Los medios de comunicación han estado insistiendo a la oficina de prensa del Procurador porque además se habla incluso de otros ministeriales muertos o heridos. Un helicóptero trasladado a heridos anoche también esto logró saberse. Bueno, pues esperaremos a que Iván termine de atender esta entrevista que va a dar el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, para volver a enlazarnos con él. El tema es que ayer en esta zona hubo una profunda inquietud, tanto por la balacera que se originó, que ya vimos que tiene un saldo reconocido oficialmente de dos muertos, uno presunto sicario y otro un policía ministerial, un policía ministerial más herido. Estuvo virtualmente sitiada cuando se presentaron otras corporaciones policíacas, incluso el ejército, la policía de León, por supuesto, a perseguir a los que desde esa casa habían disparado y que también habían logrado huir. Un gran operativo policíaco ayer en esta zona, en el oriente de la ciudad de León. Bueno, mientras tenemos más información de esto, vamos a otros temas.